Buenas tardes, que tal sobrinos, bienvenidos a un video más aquí en el canal, esta vez voy a tratar un tema personal, algo que me involucra, justamente por eso llevo este uniforme y pues nada chicos, para entrar directamente en materia, la pregunta que voy a responder hoy es, que hacías en Nissan Motors, una empresa en la que yo he estado trabajando para algún tiempo, aproximadamente dos años, hace un año atrás y bueno pues debo decir desde ya que fue una experiencia buena, muy grata para mi, un cambio importante en mi vida que hoy quería pues compartir con vosotros, espero que os guste este video y la experiencia que os voy a contar porque francamente es importante, es importante para mi y pues quería compartirlo con vosotros bueno, en resumidas cuentas, estar en una gran empresa, en una digamos multinacional como Nissan es algo distinto a trabajar en cualquier, por ejemplo en cualquier trabajo, en cualquier tienda a desempeñar un trabajo, por ejemplo, de a pie, te diría de ventas o de oficina porque en este caso pues yo era operario de almacén y en concreto me encontraba distribuyendo piezas de repuestos y siento que poco a poco fui mejorando mi capacidad, mi desempeño y pues fui notando mayor responsabilidad me midieron y fue algo positivo realmente porque sentí realmente lo que era un trabajo en serio y tener esa responsabilidad porque esto que comento lógicamente fue en Barcelona, España el tiempo que estuve allí viviendo y siento que me enriqueció como persona, me hizo bien me aportó experiencia laboral sobre todo, algo muy importante a día de hoy y siento que logré consolidar un poco mi posición, mi estatus económico logré conseguir experiencias únicas porque no es solo el trabajo sino lo que podía hacer yo con esta nueva independencia económica que adquirí por ejemplo, pude viajar a países en Europa pude visitar varios países interesantes que están ahí vecinos de España y resultó una experiencia muy muy grata realmente sí estoy convencido de que me fortaleció más incluso me enriqueció porque cuando yo estaba allí me tocó vivir solo por mi cuenta claro que tengo familiares, parientes así en España pero pues por motivos de distancia también me tocó cambiarme y irme, un segundo, a vivir más cerca del trabajo y lo que hacía realmente, os puedo confesar que era entretenido hasta cierto punto porque pese a ser rutinario, yo empecé en un puesto y luego ya con el tiempo pues como digo, me saqué el carnet de carretillero como quien dice por mi propia cuenta porque no me lo demandaron pero fue iniciativa mía y luego ya probé otro puesto que me gustó un poco más me desarrollé un poco mejor y tuve mejores resultados también cabe destacar os comento así un poco al principio lo que me dedicaba a hacer era envolver piezas de lo que son repuestos de autos y camiones de la marca Nissan era como recibir las piezas nuevas y empaquetarlas prepararlas para el consumidor final y dejarlas listas para que duren ahí almacenadas pues el tiempo que haga falta que sea necesario para que el cliente venga y la reciba y luego las distribuíamos al resto de Europa a Holanda también enviábamos y ya te digo, ese fue en un principio mi función, mi desempeño y ya pues estamos hablando de que en Nissan Motors ahí en la planta de almacenamiento en la que me encontraba lógicamente había diversas áreas en las cuales desempeñarse y donde estaba dividido el almacén en varias subáreas y como explico pues luego yo de sacarme el carnet de carretillero y tal pude consolidarme en otro puesto en el que ya me venía a dedicar a manejar una máquina conocida como retráctil también se conoce como transporte elevadora del lateral entonces estaba bastante entretenido, era distinto básicamente voy a confesar que es como hacer la compra en un supermercado tal cual pero en lugar de coger alimentos pues coges piezas y las preparas y las llevas hasta donde te toca al destino para que estén listas para la exportación y fue una experiencia grata, si fue algo que vuelvo y repito me sirvió de mucho, aprendí bastante, hice unos colegas allí y me gustó, honestamente si me gustó la experiencia Nissan y eso era el día de hoy lo que quería compartir con vosotros amigos así que espero que os haya gustado un abrazo